La infanta Elena se cae del caballo en una competición de la Madrid Horse Week. La infanta Elena ha sufrido una aparatosa caída del caballo cuando participaba en una competición de saltos de la Madrid Horse Week, de la que ha salido ilesa. Ella misma inauguró la décima edición de esta competición el viernes. La infanta Elena, gran aficionada a la hípica, es presidenta de honor del certamen, que se ha celebrado este fin de semana en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, y ha participado además como jinete. La caída ha tenido lugar este sábado, cuando doña Elena iba a saltar a lomos de su caballo una barra de tres palos, pero el animal frenó en seco, lo que provocó que la jinete cayese del caballo y chocase con la barrera. La competición ha incluido de nuevo la Copa del Mundo de Doma Clásica, Fe y Dresaje World Cup, y la Copa del Mundo de Salto, Longines Fe y Jumping World Cup, como principales atracciones y ha reunido durante tres días a los mejores caballos y jinetes del mundo procedentes de 25 países. Entre ellos destacan el saltador alemán Daniel Deuser, y el francés Julien Epaillard, vencedor en 2021 en la cita madrileña puntuable para la Copa del Mundo. El austriaco Max Conner, el irlandés Dennis Lynch, el belga Peter DeVos, son otros de los participantes junto al británico Ben Maher, oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y dos de los participantes en Doma Clásica, la alemana Ellen Langeanenberg, plata en Londres 2012 y el español José Antonio García Mena, olímpico en Tokio. Recuerda. Suscríbete, dale al like y comparte. Recuerda.